Los jueves, las reglas cambian en chopería 2.0 Momento, momentito, nosotros también tenemos con que, aunque mal paguen Todos los jueves, las mujeres más hermosas de Chihuahua y el nuevo ambiente que estabas esperando Lo encontrarás solo aquí, en nuestras noches de gala Ojo muchachos, no las dejes escapar, lo más hermoso del planeta Tierra estará aquí Las veganas, las lindas, las mujeres fuertes, esas que nos gustan Con la producción inigualable de Mano Gaitán En chopería, las reglas cambian, jueves de divinas y villanas, en nuestras noches de gala